ay dios yo le gano muchach pero ni modo hay que echarle gana para adelante siempre Nora asi funciona eso bueno amigos este nos vamos a llevar la garbureta de papa dice doña Betty y Nora bueno por mi no hay problema porque? porque? porque no hay garbureta hay mucha garbureta y otra de las cosas porque la papa esta cara esta muy cara la papa 2 vale 7 quintales en la libra 7 en la libra y un quintal? en el quintal vale 480 480 el quintal asi que ajustemos para un quintal de papa y esta falta 480 el quintal de papa y la gente no paga mas? no paga mas para un quintal de papa vale 7 quintales en el quintal de papa es cierto muchach y cuanto vale ya la papa ahorita en el quintal vale 7 7? la gente no paga no lo paga la gente no paga pues porque yo por eso le doy a 5 y...canteado va usted sabe que la papa como esta el quintal esta cara la papa esta cara o libra peor todavia dale mas caro entonces por eso yo ahorita no he comprado papa porque ahorita como no tengo dinero no tengo quinto ahorita para comprar el quintal de papa porque el quintal de papa vale 440 80 por que 80? 480 el quintal medio vale 240 40 la gampuche estaba que ahora si caia subio entonces y lo que no iba a poder estaba a 220 le paso hace 11 dias la gampuche estaba a 100 de la libra fue cuando estaba a 6.7 de la libra porque el no vende otra vez otra cosa mas con chicharrines o empanadas o costadas o algo ahí no se puede bien se puede mientras la papa baja de precio decía yo y otra cosa como le estaba a dormir que trabaja por alla porque esta la vecina la parmilla va porque si yo no espero luego problema con ella va y digo yo si yo vendo empanadas de tostadas la gampuche no se puede yo estoy copiando va se malea dijo es porque la muchacha ella vende panes tostadas y licuados y licuados no lo puede vender empanadas empanadas no vende ella ahi si solo las empanadas que le vende esto esta así esto esta con pan no se puede vender solo empanadas no solo empanadas todos los dias no todos los dias estoy diciendo de semana una cerveceria una cerveceria una cerveceria una cerveceria yo me alegro tambien yo me alegro 5 meses y 2 refes y la gallo y el ultimo termina tomando se la hace una inventa ahi si esta volo miren ya la inventa termina todas las cajas no le conviene no le conviene un negocio asi no 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 se va a la quebra sin eliminar el futuro rápido les digo mejor asi bueno miren pues aqui el punto N hay que buscarle maneras yo sé que la papa es cierto incluso mi mamá ella vende papas con pollo allá de la casa y está muy cara la papa es cierto no es mentira entonces hay que idear otra otra cosa Nora como les digo a ver que se vende pero deja la papa a un lado por el momento pero ahí mismo cocinar decía yo ajá porque conscientemente no nos no sale el gasto pues mucho gasto no sale para mientras se va a agotar la papa no se puede comprar así comprar es caro si se puede pero vendes caro lo compran es un problema y acá y aquí estamos ahorita no se vende demasiado pero se vende más allá conscientemente se vende más allá pero ni modo hay que buscarle buscan hay que buscarle helado a esto pero ya que no se puede aquí va vamos a ver qué tal vez como dice ella aunque sea solo empanadas digo yo si charrines o algo a ver que saco tacos ese puede o que es eso vamos a ver que sea mejor esto porque no lo está a mi cara no le queda nada a uno más es que todo se gasta mi hija todo se gasta todo se gasta vamos a ponerle la empanada y el aceite todos los que sí el poporopo todo se lleva un aceite y es más que para empanadas hay que comprar papas también porque no de papas con pollo ah pero no es la misma cantidad al menos sí es igual es igual a lo mismo es lo mismo todo se gasta como yo voy a comer papas así con pollo va yo compro unas dos tres libras de 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 papa ya la empanada con una libre carne de pollo picadito ya ya al menos el gasto de papas mucho más ellos siemran papas ustedes y la misma cosa esta león la empanada lleva papas también si lleva papas lleva pollo y carne y la carne está cara también que el pueblo está cara todo está cara no se puede hacer nada va la misma historia nos vamos a morir no hacer nada mejor nada no hay que buscarle al lado mire pues no nos podemos ahogar un vasito de agua hay que buscarle manera la solución va hay que buscar un negocio que no se sienta mucha la inversión dijo el va si porque es cierto yo no he razón ya ves ella dice es cierto está poco claro todo pero hay algo tiene que haber mucha algo tiene que haber entonces cuestión de pensarlo bien a veces a fría dijo alguien va pero a la vez gracias a dios ya tienen ustedes la herramienta ahí ya la tiene imagínense que no tuviera la herramienta esto hubiera peor todavía pero como ya la tienen ya es una gran ventaja va ya es cuestión de ir viendo quien se puede vender va con esa cosita se puede hacer algo con esa se puede trabajar un montón de cosas va pues eso te digo es nada más de buscarle maneras o no es buscarle maneras y buscarle un punto y tener paciencia también porque la paciencia vale mucho ya ves siempre pero a veces allá si pues está moviendo por casi todo ya está pues allá del punto pero tiene que haber alguno muchacho primero dios primero dios más adelante baja el precio de papa y ya se empieza a trabajar porque yo pienso yo pienso que no toda la vida va a estar la cara la papa muy cara va a bajar la papa subió de un momento otro se subió el precio pero va a bajar un segundo y va a bajar como les digo lo bueno usted ya tiene la herramienta ahí es cuestión de tener paciencia va para mientras para mientras que baje el precio la papa se busca otro negocio siempre buscando de lado al negocio va usted ese sería el plan pues en la ocasión va pero en igual forma pues se le agradece grandemente una vez más a la familia que apoyaron para para usted para usted porque es de usted no es mío va es de usted va entonces le agradece grandemente a estas personas que apoyaron la verdad la situación de la canasta básica pues está bastante 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 dura ahorita pero yo pienso que esto no va a estar toda la vida no hay mal que dure 100 años dicen va va entonces es cuestión de paciencia Nora mira pues no se puede no se puede atormentar pero imagínate que tu mamá se atormente se lo que lo empiece a vender y todo se va a deshacer de la carreta o sea no sería buena idea eso pero que tal vez alquilarla si se puede tal vez ni se podría pues si se puede pero el detalle es que no te la van a cuidar como el propio porque por ejemplo como terminaste de vender vas a agarrarse un trapo lo limpias aquí lo cuidas y todo bien calidad otra persona no se lo cuida bien o no se lo va a cuidar bien porque no es muy diferente lo tuyo a que otra persona te lo cuide va es muy diferente pero eso ya son decisiones de usted va un chayoy si no me meto va aquí lo importante que esa carreta en usted y la trabaje ese es el chiste en esto cabal entonces paciencia ya ves ni tenga paciencia llévela al suave pasa por mas normal uno se pone pensatímico es porque la papa por la papa como una bien traga pero como les digo primero dios las cosas se van a normalizar le puedo decir así se van a normalizar con la papa es que uno se fría y si vende papaya pues y si vende papaya tierna y no dice que el campero y no es... no a veces toda la mayoría vende la papaya la papaya igual como la papa no se dice campero y el campero papaya dan dice mas no papaya tierna vaya a ver ya pruebe la papaya ya se me la blanca la pelas bien y la lavas bien en la varita pero tenes que calentar un poquito de agua agua tibia ahí es para resbalar la leche y echas un traste y ahí la la lavas bien y ahí la pasas en agua helada y ahí la preparas igual que la papa igual que la papa a ver para... para inventar hay que experimentarlo toda la gente que vende así mira ahí el pollo chapín todo eso ahí ese no creas que la pura papa la... esa es papaya papaya tierna va entonces hágalo usted yo le voy a dar papaya yo o siga una papaya y apruebe la casa apruebe no le voy a dar papaya no le voy a dar papaya jajajaja esta bueno donde venimos adios